Ay, mira qué preciosa, mira qué bonita, la mina en la juana, la urna es verandita. ¡Vamos a la juana! ¡Arriba, caldo, bacana! ¡El señor se la pica, pica! ¡Oh, ay, mira qué bonita, la urna es verandita! Ay, mira qué preciosa, mira qué bonita, la silla en la juana, la urna es verandita. ¡Oh, ay, mira qué bonita, la urna es verandita! ¡Ay, qué preciosa, ay, qué bonita, la urna es verandita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué preciosa, ay, qué bonita, la urna es verandita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, ay! ¡Ay, yo me heo, ay, ya! ¡Yo me heo, oh! ¡Ay, yo me heo, ay, ya! ¡Yo me heo, oh! ¡Ay, qué preciosa, ay, qué bonita! ¡Ay, qué preciosa, ay, qué bonita! ¡Ay qué marrita! ¡Ay qué bonita! ¡Ay qué marrita!